Mano, yo me puedo... ¡Oh, no quiero ver, weyvón! No, Renato. Tienes que cometer una locura. ¡No! Por favor, sonríe, aunque sea gordito hermoso. Oh, no puedo ver, weyvón. ¿Cuánta gente hay? Ay, te da vergüenza verle al gordito. No, es que siento que... No sé qué va a pasar, weyvón. Tú mira nomás, tú mira nomás. No, manda un aposo, manda un aposo. A ver, la mano se ríe por mi gordito. La mano se arriba, la firme. ¿Cómo tal? ¡Estoy, estoy, estoy! Don Rey, Don Renato, Don Renato. ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Pues es una pila más, Don Renato! Ni siquiera se desmuteó. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? ¿No se desmuteó? Sí, le escucho. ¿Sí se escuchan? ¿Me escuchan yo otro? Me voy a exponer, me voy a exponer. Me voy a exponer, le he dicho. ¿Te escuchamos, te escuchamos? Ya, listo, escuchame. Hola, mi nombre es Renato. Hola, Renato. Soy streamer actualmente. Es la primera vez que participo en un tipo de programas. Estoy muy nervioso, la verdad. Normalmente yo trato de organizar este tipo de eventos. Bueno, la semana que viene voy a hacer algo similar a esto. Y Neutro me dijo, no, oye, Renato, ¿sabes qué? Apóyame en este contenido. Va a exponer, le he dicho. Por apoyarlo a él. Ay, ya, gracias. Y también es porque me interesa saber un poco más sobre ti, ¿no? Porque es como que... ¿Qué? Desde muy pequeño siempre he visto... ¡Sigo, Renato, su posición! Y siempre ha sido... Pero Renato, escuchame. Los programas y los que he participado de todo eso, ¿no? Entonces quisiera ser un poco más sobre ti, ¿no? Sí, pero la verdad es que yo invierto mi tiempo en alguien que en realidad me quiera conocer y no por un contenido, así que... No, 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 o sea... No, no, no se trata de ahí. Claro, como dice... Ay, estoy acá para apoyar a Neutro. O sea, si me hubiese pecado otra persona. Se acabó. Se acabó. ¿Cin horas? Se acabó, se acabó. Como fue Neutro, por eso fue que acepté, ¿no? Y también por la invitada que eres tú, ¿no? Ay, abuelo, eso es otra cosa. Es por eso, claro. No, claro, si me dices que tengo cualquier persona que no conozco, cuando hubiese aceptado. Pero mira, tú eres peruano, de hecho, debes saber un montón de cosas de mí. Más bien, a mí me gustaría saber un poco de ti. Cuéntame. Ah, no, bueno. Yo actualmente le dedico a estudiar. Tengo también mi empresa de automóviles. Es mi empresa de taxi que acaba de formarse aproximadamente en el medio de mi vida. Necesito más agua, weón. Necesito más agua, te lo juro. ¿Entonces a quién se sabe hablar a Goto? Ay, no sé. Muchas cosas variadas en el stream. Y nada, me apoyando también las iniciativas que tiene él, como de hacer un tipo de contenido y que a la gente le guste, ¿no? Ya que tú eres yo un diputado, ¿no? Se puede decir donor en el programa. Gracias. Y nada, y por lo personal, ¿cómo que eso? Nos pasamos más en eso. Nos pasamos todo el tiempo en los computadores. Está bien, está bien. Jugando a veces. No juego mucho ya, ¿no? Y eso, eso es lo que hago actualmente. ¿Y qué opinas de mí? Por lo poco que conoces o mucho que puedas conocer o hacer. Gordo, aquí te desarrolla, gordito. Aquí te desarrollas. Yo soy bien sincero. En lo último no veo mucha televisión ni nada de eso, ni TikTok ni eso. No pago mucho en tiempo de redes sociales, pero... ¿Pero qué opinas de ella? Ahí va a decir que roba tele. ...en los programas, en los reality y todo. Y me parece una persona muy chévere, ¿no? Muy chévere, muy buenas vibras. Y he escuchado por ahí también uno de la que otra. También te vi en una entrevista que hiciste con Llananado, si no me equivoco. ¿Qué? Y... Y me pareciste muy buena onda, ¿no? Y también como que... Dile que es linda. ...chévere que conversé un rato contigo y sabés qué es lo que... Mano, yo te... Yo le digo, man, a la firme estamos en balacera. ¿Sabes cómo te vas a contar que... Es que mira, él nunca... Él no es de IRL ni nada. Él se está metiendo en el mundo recién. Y aceptó la invitación y todo. Y sí, está en el... Es que el gordo... ...en común, porque yo tampoco nunca he estado en estas cosas. Es mi segunda vez en streaming. La primera vez fui invitada a otro programa. Y era un tema de casinos o algo así. Uy, el gordo hablaba como metralleta, weón. Ay, hermano, lo peor que se han leído todo lo que decían... ...chaje, petean. Lo dio todo, lo dio todo. Pero ella, o sea, aunque sea siendo amable, ¿entiendes? La gente está que le dieron de contra a un pavo. La bajaste, la bajaste. O sea, creo que nos va a preguntar los gordos para algo, pero por una amistad, creo que sea normal. No, yo no entré... Ya se descartó el gordo, weón. Y me preguntó si me gustaban los chicos gordos, o sea... Para una amistad, dice. O sea, yo soy súper sincera, no tengo nada en contra de eso, pero físicamente... Ese gordo es muy inseguro, ¿no? Tiene una relación amorosa con alguien, pues me tiene que gustar físicamente, ¿no? Oye, ¿qué pasó con el... ...mañana me gustó un gordito, porque no sé... ...puede ser, pero... ...con su casa, no sabe. Gracias, Deco, por la ganación. Pero tú, me pareces un chico, no sé. No puedo seguir viendo. Algo tienes. Algo... Plata, pe. Plata. Plata, porque soy tímida, porque soy tímida. No sé, algo así, como que un misterio. Plata, pe. ¿Qué más? Algo hay, ¿no? Algo hay. Eso no me da risa aún. Algo hay. Algo hay, plata. El bolito. Me he estado como que... Fíjate todo lo que te has preguntado y me he enterado de varias cosas que te gustan y todo, ¿no? Entonces, es como que también tiene mucho que preguntarte, porque ya te he preguntado. Me he preguntado un tono. Estamos de la mayoría, la gran parte de cosas, ¿no? Eso es súper rico. Pero algo que te gustaría saber. Algo que me gustaría saber. A ti. A mí. A ver, gordo, por favor. Te quedo congelado. Por favor, ¿a qué es? Es que no sé, la verdad es como que... Eh... Cuando te das el viaje... No, por favor, de tarde. ...es lo que te gusta hacer en tu vacación. Eh, disculpe por interrumpir, eh... Neutro, tu cámara en tu stream, bro. Sí, 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 ya lo están haciendo, ya. Se había movido un cao, que era tranquilo. Dale, 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 dale. ¿Qué me gusta hacer? Bueno, generalmente, prefiero el calor que el frío. Me gusta ir como en lugares donde hay una playa. Como que... Acape, puente, fíjate la prensa. Conocer un poco el lugar donde estoy. Dile a saca que prenda para bajar mi locura. Chaca, es un patita que no, no, que prendas. Gracias, hermano. No, 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 yo le tengo que jatear un toque. He prendido la tarde. No hay tanto de culturas y eso. Sí, pero depende del lugar que vaya, porque hay cosas que... Oye, ¿sabes qué sentí, Chaca, huevón? No, pero... Sentí hasta, no sé, querer ponerme a mí ahí en vez del gordo, huevón. Es que el gordo... Sí, es que el gordo está muy nervioso, huevón. Nunca lo había visto tan nervioso a lo firme, huevón. Es que ¿sabes por qué se ha puesto tan nervioso? Uno, porque él es así. Y dos, porque huevón, no se ha esforzado ni mierda, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Tuve un timor. Acá está Eric, es tu fan. Dice que ayer lo has dado todo. Sí, 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 sí. No lo digo por pegarme la de algo. Lo digo porque simplemente siento algo de empatía, ¿entiendes? En Greta, en Greta. No, 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 no. Se llama lástima, no. Es un gusto, la verdad, de hablar contigo. Igualmente, Renato. No pensé que... En cuanto a todo esto, por tu culpa, si hubieses aceptado. ...y seguir, bueno, tu trayectoria y todo lo que has hecho, a conversar un rato contigo. Y de verdad, muchas gracias por el tiempo, ¿no? Gracias a ti, un gusto conocerte. Le mando un beso. Le mando su be... A nadie le mando su besito. A nadie le mando su besito. A nadie le ha mandado su besito. Ojo. Ojito. Mano, qué fea producción. As... Man. Saca maldito cachado por rolo. Saca maldito cachado por rolo, dice. Está wey, buen chaca. ¿Por qué el Sion sí te dona a ti? Que el Sion es mi sub, creo, si no me equivoco. Y a mí no me dona. No sé, wey. Te voy a ganar de mi canal. Ahí te cagaste, ahí te vi. Y dice cachado por rolo, de hecho. Sí, sí, sí. El venezolano. Es que, o sea, físicamente me gusta más el argentino. Ok. ¿Me están escuchando? No. No, no, no. Están motivados, están motivados. Están desordecidos. Ay, pero te deben estar viendo el directo, capaz. Me gusta más el argentino. Luego podría ser el venezolano. Y el dominicano. Está malo. Es que cada uno es diferente. Claro, ¿te gusta? Claro, cada uno tiene algo que... Claro, cada uno te llama la atención algo. Ok, ok, ok. Lo que pasa es que el dominicano me parece, no sé, o sea, me encanta su acento y todo, pero muy directo, digamos. O sea, es como que, ah. Ya muy lanzado, pues. Muy lanzado. No te gusta que sean así, muy... El teca quedó cuarto. Amare mi caballo. El teca quedó cuarto. Y el gordo. Seguro el gordo PTM. Ok, ok, ok. A la firma, hermano. Pues así. Ok, parece bien. No sé, el teca le dijo como una amistad, así. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que el gordo era para que... Aunque se la haga reír, man. O sea, es como que su temática el gordo tenía que hacer hacerla reír. Este, yormán. Sí, pero... El teca tenía que estar Cyril atrás, te lo juro. Pero pon la mía, entonces. De una vez. ¿Qué? Es la batería, pego, weón. Ala, qué pata, weón. ¿Mañas o de verdad? Sorry, gente. Sorry, sorry. Si me salió, se me salió. ¡Mañas, no! Oye, pero el Gota ayer no le escuché decir manyas nunca. No, weón. Pero se me pega, weón. Cuando hablo con gente así. Son tres cámaras. Una tiene que darme. Cásate conmigo, vas a hablar, no. Cásate conmigo, vas a hablar, no. Cásate conmigo, ¿qué tal? ¿Qué tan siguió, tan siguió, tan siguió? Ah, sí, está haciendo esto. Se pega, weón, gente. Sorry, sorry, sorry. My bad. El Samu y el Domi. Y aquí te queda el otro, el Lucas Jack, ¿no? La camarita. A ver. No conozco a Lucas, ¿qué es? Ya, ya, ya agarró la cámara. Ya reconoció la cámara, porque acaba de entrar a Discord. Sale en Discord, sale que está ahí. Ah, se lo despacharon a mi gordito. Oye, ¿y sabes qué iba a terminar peor, no, papita? ¿Por qué? Porque cuando ayer le dijo, ¿no? De que él solo había aceptado el programa por apoyar a su amigo. Y no por ella. Oh, y si lo descartaba ahí al gordito ya iba a ser muy palta, weón. ¿Qué? Yo sinceramente pensé que ahí lo iba a descartar, gente. Yo pensé que ahí lo iba a descartar. ¿No está conectando? Se auto de nuevo, el teca. Se de nuevo. Literal. Él fue con su stream, mano. ¿Qué pasa? Eh, bueno, gente. ¿Sabes lo que pasa? Que el weón ha hecho todo a última hora, pues. ¿Envidioso el pelado? De que soy envidioso, no entiendo. El gordito no salió muy... A ver, vamos a leer las opiniones del chat, ya. ¿Qué dicen ustedes, gente? ¿Qué ha pasado? A ver. Vamos a mostrar un toquecito, ya. A ver, ¿qué hice por acá? ¿Qué asco, Mineto, Pocofloro? Producción de 4D. Prende tu cel. El gordito se tiene que reivindicar en el tono de barranco. Gordo, no me representas. Nah, no sean así, gente, de verdad. No lo van a sentir mal, el gordito. O sea, lo que va a pasar es que el gordito va a entrar a su stream. Y va a ser como que show. Como si no le incomodara todo lo que ha pasado, pero... Delea y debe estar palteado, pues, weón. No lo van a sentir peor, weón. El gordito terminó su carrera de streamer. Matthew, apóyalo. Nada, es que sigue, sigue ahí todavía. ¿Qué, lo descartó? Pásame tu cuenta. Hermano, muchas gracias por la donación. No lo escuché porque papita estaba hablando. Disculpa, papita. Ahorita lo veo en mis donaciones. Disculpa, brother. Cirilo lo hacía mejor. Que por las bojas se le pega de maleante, pero se me... Con las placas. Es que tienen que entender, gente. El gordito literalmente es un showman, weón. Es un showman. O sea, él está saliendo de su zona de confort. Porque él nunca tenía mucha esperanza hablando con mujeres y todo eso. Él está ahorita fuera de su zona de confort. Encima del gordito sufre de ansiedad, ¿entiendes? O sea, si es que se ha estado viendo en su stream, weón. Te das cuenta que antes de que participe, ya estaba muy nervioso ya. Inclusive entró con sus ojos rojos. Como si te hubieras estado rascando mucho. O sea, que parpadeaba. Ya estaba con mucha presión, weón. O sea, prefiero que compartas pantalla de mi deck o algo así. O sea, él está entrando recién a este mundo, ¿no? Que es IRL. Ahora está como que en este programa en el cual tiene que desenvolverse bien como una mujer. O sea, en realidad, el gordo estaba muy nervioso. Es la realidad de las cosas. A ver. Ya sé cómo está, nomás. Dale, dale. Dale, la verdad. Ahí está, dale. Ok. El adapto, sí, el adapto. Ya, ok. Vamos a seguir. ¿Cuántos neves han tenido, chicos? ¿Tu guindega? ¿Cuántos neves han tenido, chicos? Hace una semana, ¿no? Oye, ¿ustedes son celosos, chicos? En el amor. ¿Ustedes son celosos o no? Me encanta porque le pregunto todo lo que yo quiero saber. ¿Y tú guindega eres celoso? Oye, ¿tú has revisado teléfono, chaca? ¿Has visto el cel? ¿Tú alguna vez le has revisado el cel a tu flaca? Yo, sí. Lo más loco que has hecho. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, weón. Yo nunca, weón. Nada. O sea, no eres celoso. O sea, tipo como que no lo hice, pero lo hacían, ¿entiendes? Me lo mostraban. Nada, nada. Sí, que yo lo pida. O sea, le pedí, yo le decía, pero decía a mí y me la... O sea, nunca, no sé, nunca me ha interesado esa huevada. A ver, Samu, ¿con qué me sale, Samu? Bro, este, yo no, yo no soy esa, yo no soy una persona insegura. O sea, no tan celoso, no celoso, pero, pero, ¿me entiendes? Pendiente de mi jeva. ¿Me entiendes? Eso es lo que me gusta y ya. Oh, ay, ya, pero no como... No, no, disculpa, que se me ha muteado. No, no, disculpe, disculpe. Ah, que sí, se me ha muteado. Uy, que es el gordo, weón, weón. Dije, disque, 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 ¿qué había dicho de Kiteka? ¿Qué dijo el gordo? ¿Qué dijo el gordo? Pareció que le respondió, ¿no? Sí, weón. No, es que no sea celoso, es que eres cacho. O sea, yo la verdad, yo estaba yendo a los contrincantes, yo estaba yendo, y yo estaba yendo, y yo estaba yendo. El gordo da el show y lo peor, weón. El gordo, en su cabeza ya perdió, ya. El weón está aquí. El weón está aquí, simplemente hay que lo boxea, mamá. Ok, ok, ok. Tranqui, muteame el tijor para que nos escuchen. Ya, escúchame. ¿Para Kiteka lo ha dicho? Oh, es que ni siquiera puedo ver a Chirrin de neutro, weón. ¿Quién es el que se va a su casita ahorita, arrancando la noche? El dominicano. ¡No! ¡Sí! Ok. Bien, ah, se quedaron, ok. Kiteka estaba saltando, ¿no? Se le ojo con una, ¿no? Se le ojo con una, ¿no? Ok, a ver, vamos con la siguiente. ¿Tú pensabas que era Kiteka? Sí, te lo juro, por eso dije eso. Por eso me preguntó. Por eso me preguntaba antes, ¿no? Muteme, muteme. Quería que no se vea con mi gallo, de verdad, pero bueno, ya está. Mi gallo, dice. Chicos, una pregunta. Mi puerco, debe ser. Si tuvieran la oportunidad de mañana de verse con Chirrin, ¿cuál sería el plan perfecto que ustedes le darían a ella? O sea, ¿qué harían para que ella la pase bien? Que sepan que tiene que pasarla bien y volver a salir con ustedes. A ver tú, Kiteka, ¿qué harías tú en una cita así? Que tú tienes que saber que tiene que ser la cita perfecta. Exacto. A ver. O sea, lo primero que haría es antes de invitarla a salir, averiguar y preguntarle sobre lo que le gusta, qué le gusta comer, dónde le gusta comer, el ambiente también. Porque hay personas que comen, no sé, frente al mar o de repente a un lugar más privado o de algún lugar con música o de cuál acción, dependen, ¿no? Averiguaría eso. Después de eso consigo... Tampo de alguna reserva o algún buen refagrante. Obviamente paso a recogerla. Me encanta. No sé, ¿qué más? Olvidante, olvidante, el gordo. Se manda a punto. Ay, ay, ay. ¿Puede asumir? ¿Puede asumir? Vamos, mierda. Muy bien. Ay, ay, ay. Si no hay fiesta te la pongo, me encanta. Bien, don Renato. Ay, 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 don Renato. Mira, lo veo, ok. Me parece bien. Y tú, Samu. Ay, a ver, a ver, mi Samu. Sorprendente mi Samu. Vamos, mierda. Haremos todos. ¿Con cuál de todos los peones dirías tú, Chirlo? ¿Quién te acaba de decir? ¿Con cuál dos? Vamos, mi gordo. Es que tengo dos. Quintaca, quintaca, quintaca. Ah, dos, ok. Uno se le gordo, estoy seguro. ¿Cuál es el de la playa? Sí, uno se le gordo. Pero se va a sentir un poco de favoritismo. Es de Quintaca. De Quintaca. Don Renato Quintaca, como quieras decirlo. Me gustó cuando dijo como que indagarías sobre... Oye, vete a la... Y eso es cuando alguien te... Es el... O sea, saber los buzos de la persona, con que la puedes sorprender. Y lo de la fiesta también me encantó, que dijo que si no hay fiesta me la pongo. Oye, o sea, no, está bien. Ok. Si te gusta la rumba, tú tienes que saber bailar. ¿No? ¿Qué es esto? Digo, tienes que saber bailar. Sí, pero si no, les enseño. Ah, ok. Chicos, ¿ustedes saben bailar? ¿Ustedes saben bailar? ¿Saben bailar salsa, bachata, algo así? Que no sea perreo, ¿no? Y tú, Quintaca. Y tengo confianza si bailo, por la persona. Pero la persona no me gusta. ¿Cómo has visto? Tú para estar contigo, no bailo, no se han preparado. Cabrón, cabrón, cabrón. No bailo, va a tomar. No bailo, va a tomar, no. Va a tomar, va a tomar. Él es un tipo que va directamente a tomar, nada más. Ok, ok. Que va directamente a tomar, nada más. Oye, a ti te gusta comer rico, supongo, obviamente. ¿Quién de acá sabe cocinar, chicos? ¿Quién de acá sabe cocinar? Te diré que el TK queda top 12, mínimo. O sea, papita, tu opinión sincera. ¿Tú crees que no lo descartó al gordo? Porque el tipo sabe que es amigo de neutro. No, no, estoy seguro que el dominicano fue el que menos le cayó. No, o sea, claro, es como que yo soy 50-50. Porque él fue como que muy morboso. O sea, se pasó de confianza. La verdad es que cuando me interese a ser papá, y traí por un tema de mi novia, yo no sabía cocinar literalmente nada. Le metí un curso para aprender a cocinar, ¿no? ¡Oh, gordo! No sé si estuviste muy bien o muy mal. Estaba bien, estaba bien. Por 10, 9, es como que aprendí a cocinar, metí un curso. Eso es mucha persona, o sea, eso es lo que se vio acercándome. ¿Es de verdad lo que me está... No, es de verdad. No, es que literalmente... Pero qué lindo, está bien. Sí, súper, súper lindo. Qué lindo, ¿verdad, Quinteka? Qué tierno tú, de verdad. Y justo que tocaste el tema, mi hermano. ¿Qué signo eres, Quinteka? Te juro que estás sumando puntos. Sí, yo pensé que estaba mal, weón. Dices tú, Lucas, ¿ya qué signo eres? Yo soy cancer. ¡Ay, te amo! ¿Y tú, Samu? ¿Cómo? Disculpe, es que me donaron ahorita, no escuché la pregunta. ¿Qué signo eres, mi rey? ¿Qué signo eres? Yo pensé que estaba mal, weón, porque dijo como que mi hijo y mi novia. ¡Ay, Dios mío! No, por si había comentado que... Esto tocó un tema importante, Quinteka, ¿eh? Lo que él es papá. Él es papá. ¿Cuántos hijos tienes, Quinteka? ¿Cuántos hijos tienes, Quinteka? ¡Uno! ¿Tienes meses, mi hijo? ¿No sé? Solo uno. Pero no eres amigo, ¿no sabes cuántos hijos? No, yo sé, pero para que tú sepas... ¡Qué mal amigo! No, yo sé que él tiene uno, se llama James. ¡Ay, ay, ay! Y yo se llama James. Yo creo que es igualito, te lo juro que parece su Funko de Quinteka, de verdad. Es igualito, es Cancón, así que igualito, te lo juro. Pero... Sí, está bien, te lo puse, te lo puse, te lo puse. Mira, te lo amo, te lo tiene, se pone de pantalla. A mí. Es buen papá. ¡Ay, qué lindo! A ver, tú puse de pantalla, a ver, tú puse de pantalla. Te juro que está sumando 20.000 puntos. A ver, tú puse de pantalla. Es que no tengo luz. Es que tengo como que un mix de fotos. Ok. Y llegó ya con su hijo, con su hijo y así te hagan 9. Y se ve también con tijita. Ah, ok. Es buen papá, güey. Quinteka a buen papá, eso sí dice que es buen papá. ¿Te imaginas que el gordo termine con el chirre? ¿Te imaginas el gordo en una cita con el pirley, huevón? Imagínate. ¿Cuándo quieres ser papá? ¿Cuándo quieres ser papá? ¿Cuándo quieres ser papá? ¿Tú piensas que es imposible, lo peor, no? Chicos, ¿qué talento tienen ustedes así para demostrar así que ustedes pueden creer que cautiva a ella, no? Porque obviamente una mujer necesita que mire algo, que tenga algo para admirar. ¿Qué talento le digo, gente? ¿Qué talento le digo, gente? Está preguntando a la gente qué talento tienes. Que no diga jugar dota nada más. ¿Qué talento puede ser el gordo, huevón? ¿Improvisar, quizás? ¿El improviso algo bonito? No, no. No sé, pues, huevón. No, pero es que no sé, huevón. ¿Qué talento más tiene el gordo, huevón? A ver. Ojalá. Ok, vamos a ver, vamos a ver, gente. A ver, gente. Ideas, ideas. Ideas para darle gordo. TI Winner. Karateka. 1v1 SF. Acaba de sus planchas de puño. Acaba de sus planchas de puño. ¿Qué? Short, cosa short. No, está. Se puso 100, se puso 100. Las planchas con nudillos. Es el mejor shaker del mundo. Parpadear 100 por segundo. ¿Y tú, Quintecas, mi rey? A ver. Las planchas con nudillos. Queda, por favor. Yo creo que el talento, no sé si considera talento, pero cualquier cosa que quiero hacer o cualquier proyecto siempre me sale bien, nunca me sale mal nada. Y lo segundo es que tengo ese talento para detener al público, ¿no? O sea, la gente, o sea, a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué tengo tanta gente viéndome? Y ellos dicen que soy divertido, ¿no? Supongo que soy divertido. Eso. Y se ríen, ¿no? Yo soy divertido, pero dicen que sí. Es que escúchame, yo te vi practicando a ti un poco de rap, ya que todo va a ser rápido. No, neutro, no. No seas malo, no seas malo. No, pues, dale con todo. Dale con todo, mi hermano. No seas malo. No, lo vas a quedar. No, neutro. Dale con todo. Dale con todo. A ver. No sé, algo como qué. Pero pongo... Claro, métele, métele, métele tu sazón. Es que es difícil, porque no hay una base, no la va, es un poco complicado, tú sabes. Hermano. Porque es un talento que tenga, no es un talento que tiene que invitar bien. No, es que yo escucho, desde que tú llegues, él estaba practicando, como media hora, y le salía bien. No, que ni le ponga el clip, weón, porque... No, que ni le ponga el clip, weón, porque... No, no seas malo. Un poquito. Ah, se gordo ya te lo pidió, gordo, ya. Lo pidió. Ya te lo pidió, ya, ya te lo pidió. Ya te di vuelta atrás, gordo. Al toque, vamos, vamos, anímate, 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 anímate. Era pehuenza, mierda. No, era que... No sé cómo estoy hablando, bueno, si tú sabes que insistí. Dale, dale, hermano, dale. Anímate. Dale, ¿qué? Dale, improvisa, quiero escuchar. ¿Qué es el delante? Tú puedes. Ah, se va, está con un segundo. Ahí está, ahí la voy a meter, la voy a meter, a ver. Vamos. Ahí te escuchamos, a ver. Vamos, mierda. Lo sabe. Gordito, por favor, no digas de su pieza. Que mejor don a la volte y contra Mega Creep. ¿Tienes que prohíste con cualquier cosa o para ella? En la vida es un poco complicado. Luna. Con esa palabra, dice. Con luna. ¿Con qué palabra? Con luna. Luna. A ver. Ahí va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, te rayas, ¿no? Ay, déjame ver. ¿Qué dijo? No puedo. Yo me echo mi talento y el otro. Pero ese que han estado practicando. Te diré que se están muriendo los labios, los vientos, los hielos. Por eso te digo, yo te quiero la fe. Contra el Galteca. O sea, es como que puedo limpar palabras, ¿no? Ya, hazlo. Con luna. Vamos. No puedo, no puedo. Bueno, está bien. Si no quieres, está bien. Está bien, está bien. Es que es tímido. Ya dice que es tímido. Ya dice que es muy tímido, ya. Ok, me parece bien. Ya dice que es muy tímido, ya. Es tímido. Escúcheme, chicos. ¿Y con tragos, no? Ah, con tragos. Acá, Eric, me dice que con tragos eres otra persona. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Como Tomás se loquea. Escúcheme. Chicos, escúcheme, miren. Antes de pasar, si ustedes quieren desmutearse y poder agarrar algo con Shirley, pueden hacerlo ahora. Tienen un tiempo cada uno. Entonces, a ver, quedo atento. Y tú, este, te quita. Qué amable, qué amable. ¿Algo que decir? Nada, creo que... Que me pongo un poco nervioso, porque como dice Sammo, que cuando tienes una chica muy linda al frente, es como que te queda así, en silencio. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Ok. Mira, a ver, después de haber tocado el tema de... Te digo que el tío que la está enamorando. No te hueves. Tú crees, huevón. No te hueves, que lo vas a ver. ¿Por qué no? Lo vas a ver en Barranco Bar. Lo vas a ver con Shirley. Entonces... A ver. Anda preparándote mentalmente por esa imagen, Goto. No, no podría, huevo. Te lo juro. No podría. Y te juro que sí. Yo, yo, yo sí voy, papita. Vamos a meterse la cabeza también. Yo sí voy y tengo que verlo con mis propios ojos. Te lo juro. Mira el p***, cancelo mis screens, todo. Terminamos. Dice que tengo que descartar algo, pero no creo que... No, elimina al Teca, por favor. Es que, ¿sabes qué pasa? Que los tres tienen algo, o sea, en particular, interesante. Y me gusta. Dice que no le he dado fe acá a Miri. A Quintega, Quintega, Quintega. A Don Renato. No le tiene la fe, ¿no? No, pero... Pero tú le ves su potencial. Conversarlo bien, escucharlo. Sí. Y también me gusta que sea tímido. ¡Ay! ¿Te das cuenta? Le van a decir a Miri. Ok, ok. Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo con el de lo del corazón. A Miri, está que pone la gente. A Miri, p***, no se sabe ni su nombre. Vamos, Teca, por favor. No digas su nombre. No digas su nombre. Sí, sí, no, sí. No, no, sí, no. Pero nada, a quien tú quieras, a quien tú quieras. A quien tú quieras. Dios. A ver. No digas el Teca, por favor. No, por favor. No, por favor. Me gustan los tres, cabrón. Tiene que quedar uno. Eso tiene que quedar uno. Así que es ahora. Es ahora. A Miri se va a su casa. Ahí se gana. Ah, si gana, ¿qué pasa? No, no, por favor. Dale, dale, dale por ahí. El venezolano. ¿Qué? Uy. ¿Qué? Uy. ¿Te estoy diciendo? No, no, está bien. Te estoy diciendo, hermano. ¡Huevón! Acabo de ver mi vida pasar, huevón. Oye, ya. Acárate mentalmente. Se viene, huevón. Ustedes van a ser sinceros, la verdad. Sobre este... La verdad, ¿qué intención es? Bueno, la firma, por lo cual, lo eliminaron a Colocho. Era porque eliminó a Argentina y se me echaba al final el Colocho. Es que no tiene sentido, huevón. Yo creo que quisiera escuchar. Fue el ganado. El Colocho estaba... Digo, me lo contaba en todas. Yo creo que el venezolano estaba saludado del show. Pero... Tazao, es un tazazazo, mira. Ok, pero conocerla... Es una showbio, es una showbio. ¿En qué sentido? A ver. No, no lo habéis hecho como persona. Y después ver si pasa algo, si no pasa nada, si es mi amiga, si es mi vida. Por ahora viene bien. Oye, estoy con la de aquí. ¿Y tú, Quindeka? ¿Dónde está el líder? Mi intención es algo porque tenemos la relación de amigos, ¿no? Conocerla, pasar la vida entre amigos. Relación amical, relación amical. ¿Qué pasó, gentita? ¿Samo está enojado? ¿Samo está enojado? Escúcheme, oye. ¿Ahí se conquista ahora? Esa muy venezolano que se fue. Dice que está enojadísimo, de verdad. A ver, déjame ver. El Teca habla y cada vez que habla, Cirne se muerde los labios, ¿no? Tienen que ver eso. Sí, papita está aquí. Papita está ahí. Papita está ahí. Sí, sí, sí. Es que no es broma. La vas a ver a Shirley con el Teca en tu próximo tono. Te lo juro. Es que sea muy hermoso, a ver si. O sea, muy linda, muy todo. Es hermoso, a ver si. O sea, muy linda, muy todo. O sea, yo pensé que aquí estamos a ganar. Pero, no, hay que ser sincero. O sea, yo pensé que aquí estamos a ganar. No, todavía no gana nadie. ¿Quién ganó? Él piensa que es armado también. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ok, 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 ok. Que no es Manteca. Bro, seamos reales. Esa es que no se metió con ninguno de esos dos nunca en la vida. ¡Nunca! 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 ¡Oye! ¡Bravo! El mejor regalo que yo hice fue cuando, creo, cuando cumplí un año con mi última novia, con mi hijo. Eh, por mi parte fue como que le di María Echis a su casa. Por la parte de ella, ella agarró y que pilló. O sea, hace tiempo como que me dijo, me gustan estas zapatillas. Y el día que cumplimos le compré las zapatillas. Y aparte, como es como que siempre le gusta tipo, ¿cuál videojueve o a estar así? Y le compré Nintendo Switch para el que juegue. Es algo que siempre quiso ella, pero por situación económica, lo que no podía y le regalé por nuestro primer año, ¿no? Ay, 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 qué lindo, ¿cómo es que resuelve, eh? ¿Qué haces lo mejor que te han regalado a ti? ¿Lo que qué? Lo mejor que te han regalado a ti. ¡Epa! A ver, esa respuesta. Debe ser algo guau, algo que se haya marcado. ¡Tiempo! ¡Tiempo de interés! Ok, y todo un regalo ya. ¡Has regalado a tu mundo! ¡Oye, pero papito, ¿sabes que no puede ganar el gordo, no? ¡Tiempo de interés! ¡Sí puede ganar! No, ya sé, o sea, no me refiero a que no pueda en ese sentido, sino que el gordo como que su respuesta ha dicho que solo quiere como que una amistad con ella, ¿entiendes? Por eso, por eso es lo que le gusta a Shirley. ¿Tú crees? Pero los amigos también se besan en la boca, pero... La ropa de hombre, las zapatillas... No sé, no me cuadra un poquito, guau. ¿El teca está siendo genuino? Chicos, ¿y ustedes están al favor del 50? ¿Qué opinan del 50 a 50 ustedes? ¿Ustedes? ¿Qué opinan del 50 a 50? ¿Y tú, Quintega? O sea, yo te voy a hacer real, yo te voy a mentir. Mi papá, desde que yo era niño, me dijo... El hombre siempre es el que tiene que poner todo. Y eso es como cargo que más... No sé si esté bien o mal, pero yo salgo con... Tú sabes, tú sabes. Nos vamos con amigos, siempre soy el que pone todo, ¿no? Con amigos, mujeres, hijos de mujeres, siempre pago todo. Y siempre he sido así. No, nunca he hecho como que pago el 50 a 50, que no sé si sea bueno o malo, pero... Si no es real, siempre pago todo. Claro, siempre que todo. ¿Tú crees que resuelve? Me encanta. ¿Tú crees que resuelve, tú del 50 a 50? Oh, papita, es que me comienzo a imaginar esa imagencita. Goto, no te la imagines, va a ser realidad esa... Oh, papita. Oh, viejo, guau. Viejo. Oh, papita, te ha emocionado, Goto. Oh, güey, oh. Te juro, lloro si... No se dijo que no lo puedo apagar. Me largo a llorado. Te juro que estoy en una parte de la foto, nada más estoy viendo, va. ¿Te estás imaginando? No, no puedo, güey, o... Eh, todos los que vienen de... Escúcheme. Como espectador me siento raro, güey, o... ¿Qué ha pasado? No, que están enojados, están enojados, están indignodísimos. O sea, como espectador, si es que no conocieron a Gordian ni a nadie, sentiría que es armado, güey. Yo creo que ese polito lo choró. No es nada armado, se lo juro por Dios, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, todos los que vienen no es nada armado. Es que, chaca, la firma no era que lo descarten al venezolano, si o no. No, yo creo que era la Argentina, la Argentina. No, pero sí está bien por lo que dijo, se dio cuenta de la flaca. A todos los que vienen a hatear, de verdad. Sí, de que le contaba. No, que decía todo lo que les gustaba. No, que dicen... ¿Me has dicho por qué, a quién te van a votar? Eso, prácticamente están dando a entender eso, ¿no? Prácticamente están dando a entender eso, la verdad. Me parece bien. ¿Y tú? Yo tengo una pregunta, también le pregunto. A ver, a ver. Vamos, mi gordito. Vamos, mi gordito. Vamos, mi gordito. ¿Cuáles son sus proyectos en el futuro? Y si tiene algún problema, meterse con una persona, una pareja con un hijo, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, te cuento un caso, es muy raro, ¿no? Porque la mayoría de personas que tienen hijos como que no le dan mucho problema. La doctora, mi hermana, por ejemplo, ella tiene un pequeño y se metió con su novio, ¿no? Que tenía un hijo, y una hija, y como que tuvo esa experiencia, dijo como que nunca más quiere estar con alguien con un hijo, ¿no? A pesar que ella tiene hijos, entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿Qué tienes sobre eso? Bueno, definitivamente ser como una persona que tiene hijos no es un tema fácil, pero obviamente si la persona me interesa, si hay un sentimiento de por medio, sé todo lo que abarca tener una pareja con un hijo. No he pasado por esa experiencia hasta ahora, siempre he salido con personas que no tienen hijos, pero bueno, yo soy mamá, y tampoco le presento a mi hija cualquiera, ¿no? O sea, siento que todo tiene un momento, primero sentirme estable con la persona con la que salgo, con la que estoy entablando una relación, y luego ya pues viene lo otro. Pero no tengo ningún problema, en realidad, o sea, dependiendo de qué tan maduro sea la persona o el papá, ¿no? Porque hay relaciones y relaciones, ¿no? Siento que si tienes hijos y te separas, pues tienes que tenerla clara y saber que eres papá, y por otro lado puede ser tu vida también. Y no tener a la ex o la esposa o a la mamá metida en la relación todo el tiempo, porque eso para mí... Uy, no, top 2. Uy, no, top 2, creo. Tengo un sentimiento de pestañas, me gustaría tener más sed. Igual se celebra ese top 2, ¿eh? Estoy empezando recién ahora. Y mi empresa de publicidad, yo creo que con eso ya estoy quieta. ¿Hasta luego que tienes una empresa de marketing? Sí, porque me gusta la publicidad, la llevo en las venas, me encanta todo lo que tiene que ver con esto. Así que, y soy muy cabeza para eso. Así que sí, yo creo que ese... ¿Y los 300 dólares no nos puede ver? Talzado, mi rapi. Mano, mi pedido, peltoque. Este... Mi rapi talzado. Sí, con quien tienes que descartar a uno, se tiene que quedar uno acá. Olvídate. Se festeja el dos bloques. Acá se festeja. ¿Y por qué? Váyate, Goto. Yo hicimos el tono, ¿ah? No sé, yo siento que hay pocas personas que pueden, como te digo, traspasar una pantalla. Y él me inspira buena vibra. No quiero decir que mi amigo Amiri, que me lo vio su nombre, no lo tenga, pero no sé, siento que es una persona que sabe lo que quiere, que está como que dando para adelante, y me gusta eso. No es muy palabrero, siento que dice lo preciso y necesario, y lo que habla es por lo que siente, o en el momento lo quiere decir así, no porque la otra persona lo quiere escuchar, y eso me gusta. En cambio, en el otro lado, Amiri, que también me cae súper bien, me parece un chico súper dulce, tierno, chico, si sé que es tímido también, porque si me gusta. Obviamente que arranque, dijo como que, bueno, estoy acá apoyando, ¿no? O sea, como que eso, como que no me cuadro mucho. Pero después de eso, me parece un chico súper sincero también, creo que lo dio todo. Casi un poquito todo, pero nada, me cayeron bien los dos, pero yo creo que considero que Lucas. Ok, Luquitas. Bueno, y si Luquitas te sigue en IG, ¿le voy a ese follow, Luquitas? Sí, claro que por supuesto. Ajá. Corriendo, voy corriendo, me voy corriendo para allá. Ah, bueno, está bien. Top dos, mierda. Dice que es armado en uniforme, ¿me entiendes? Bueno, nada. F en el chat, F en el chat. Bueno, Luquitas, ya conversamos por WhatsApp. Pónganme esos gatitos tristes, por favor. Quiero ver esos gatitos llorando.